Belamil, el reconstituyente de siempre y en todo momento presenta el mundo del campo La panela no la vamos a poder erradicar de la canasta familiar colombiana y menos de la canasta familiar campesina El proceso, si, es un proceso bien complicado, es un proceso bien exigente, bastante riguroso pero el producto final es muy apetecido en todas las familias de nuestro país Tenemos que seguir con la tradición, tenemos que cumplir con las normas tenemos que seguir sacando productos limpios, productos sanos, productos que lleguen todos los días a las familias colombianas Como les indicaba anteriormente sobre estas cañas, aquí vemos una mata de caña vendefinca y podemos observar que hay cañas de diferentes edades Como vemos unas cañas muy altas, ya hechas, que están alrededor de 3-4 metros de alto y que ya se pueden cortar Luego siguen otras entreveradas por ahí de diferentes edades porque aquí hacemos el corte de estas cañas, lo que llamamos corte desguiado Quiere decir que uno cuando viene a cortar solamente saca la caña hecha, la caña que está lista que está madura, que está lista para moler Por eso los jugos son extraordinarios, son de muy buenos porcentajes de sacarosa y da muy buen rendimiento en la molienda y la panela sale de excelente calidad Por eso nos identificamos nosotros Las otras cañas van allí creciendo y por ahí cada 3 meses y medio a 4 meses vuelve a haber otra vez caña hecha que vuelve y se corta Por eso se llama desguiado Nosotros dependemos aquí de la pluviosidad de la cantidad de lluvias que haya durante el año Normalmente cada 20-25 días es el verano como más largo que sucede en esta región Entonces eso nos beneficia ¿Por qué sucede eso? Porque estamos cerca al pie de monte, la cordillera central Y eso hace que las nubes peguen en ella y se descarguen las lluvias en estos sectores Estas tierras son arcillosas y en ciertas partes franco arcillosas Nosotros molemos la caña con un motor Blackstone Que es un motor inglés de 55 caballos El cual se entra a su encendido Con un sistema de pipas de aire Que suben a 600 libras de presión En la cual se hace un disparo Al pistón del motor Que va impulsado su volante Y allí en ese momento prende Y el combustible que utiliza es ACPM Anteriormente hacían unos motores supremamente potentes Y inacabables prácticamente Mire, es un motor de más de 100 años Y véalo funcionando Simplemente por ahí lo que se le hacen Los cambios es de empaquetadura Porque es un motor de un solo pistón Y mire usted que mueve ese trapiche Y ese trapiche muele 2.500 kilos por hora Y con una extracción del 65% Es supremamente interesante Lo que nosotros tenemos ahí en esta molienda Este motor prácticamente En lo que nosotros conocemos la historia de él Ha tenido prácticamente tres dueños no más Que lo tuvo un señor Vargas En Hacienda Italia Por los lados de Caicedonia Él después lo vendió para una gente Que tenía unos trapiches Por los lados de Montegrande En Caicedonia también Y luego lo consiguió Lo obtuvo en esa finca de Montegrande Un señor Ancinsar Loaiza Del corregimiento de Totoro Él ya por cuestiones de salud Emigró para Medellín Y ya vendió su sistema Su trapiche Y nosotros lo adquirimos así de esa forma Pero nos averiguamos la historia Y esa es la historia de ese motor Anteriormente había otras formas De extraer el jugo de la caña Habían unos que eran en madera Que se llamaban matagente Y después se utilizaron otros Que eran con bueyes o con caballos Que todavía en ciertas partes del país Se encuentran Que se llama mayal Hoy en día Si utilizan estos trapiches De tres masas Que tienen muy buena extracción Dependiendo también El tamaño del trapiche Pero una extracción Entre el 65 a 67% Es muy buena Con un solo trapiche Otras veces se puede utilizar el repaso Por intermedio de bandas Que lleven esos bagasillos A otro trapiche Que se aumenta la extracción Y puede llegar hasta El 72-73% Que es extraordinario Que puede dar muy buena utilidad En las extracciones De los jugos de las cañas Se combinan todos estos procesos Del trapiche El motor La caña El tiempo de cosecha de la caña Y fuera de eso Le tenemos que agregar También a la velocidad Con que gira el trapiche Estos trapiches Que nosotros tenemos Ese trapiche Debe girar A 9 revoluciones por minuto O sea que una masa de esas No puede dar más de 9 vueltas En un minuto Para poder que haga Una extracción óptima Bueno amigos televidentes Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera En nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y también por favor Se suscriben En nuestro canal de YouTube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Al día o a la noche Y lo más importante En cualquier parte De este planeta Con la nueva tarjeta De crédito Para mujer rural agropecuaria Del Banco Agrario Impulsa tus proyectos productivos Esa es tu tarjeta Tu cosecha Tu poder Motomart S.A. Distribuidor exclusivo Para Colombia De Hidromec Equipos con estándares De calidad europea Para trabajos de construcción Y trabajos de movimiento De tierras Contáctenos Conserve la calidad De la leche Con tanques de enfriamiento De Maxitanques Maxitanques Industria nacional De nivel mundial No dan leche Ni para el desayuno El burro de la ganadería Claro como la noche Hombres y mujeres del campo Tranquilos Que volvió el amigo R El reconstituyente De siempre Y en todo momento Que ahora viene En dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica en el animal Lo sabe todo Encuéntralo En tu agro veterinaria De confianza Evite pérdidas En sus cosechas De maíz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Suplementación integral Para sus vacas lecheras Con Nutrafor Maxi Galacto Más leche Con un solo producto Tradiciones como la panela Como la lana Como el café campesino El café De las pequeñas unidades productivas El tema de las mingas El tema de todo ese trabajo comunitario Para ayudar a una persona Y después a mano de vuelta Le devolvemos las atenciones A la persona Que fue beneficiada De nuestra mano de oro El trabajo comunitario El trabajo social Arreglar una carretera Arreglar una alcantarilla Arreglarle al vecino Ayudarle a arreglarle El cerco La casa Lo que sea Toda esa minga Bien llamada De los campesinos Para generar Estabilidad social En el campo Desarrollo social En el campo Aprovechando la cooperación Entre todos Los habitantes De una comunidad Muy buenos días Para el mundo del campo Acá desde el municipio De Sevilla Contarles a toda la comunidad Que venimos trabajando Con todos los campesinos Articulándolos Continuamente Acá en el municipio De Sevilla A través del mercado Campesino El mercado campesino Es una iniciativa Que nace De el corazón De los campesinos Sevillanos Después del paro Después de la pandemia Nos encontramos Que lo más importante Era poder garantizar Soberanía Y seguridad alimentaria Por eso Se reúnen Más de 70 campesinos De distintas partes Del municipio De Sevilla De todas las altitudes Del municipio De Sevilla Con diferentes productos Como por ejemplo El trapiche Allá en la vereda La Cuchilla Donde se lleva Donde se lleva a cabo Todo el proceso De la panela Que es cada ocho días Comercializada Acá en el municipio El día sábado En ese mercado campesino Un mercado campesino Que cada ocho días Reúne a las comunidades De distintas latitudes Acá Con diferentes productos Productos que son Comercializados El día sábado En el municipio Son productos Que varían Desde la papa Desde los distintos Hortalizas Y productos agropecuarios Hasta ya los elaborados Como son la panela Que es importante Que es la misma comunidad La que se ha venido organizando Ya este mercado campesino Tiene personería jurídica Es un mercado campesino Que está fortalecido Después de la pandemia Después del paro campesino Que se vivió En el año 2021 Se dio un fuerte proceso De movilización social Allí todos los campesinos Reclamaban un espacio Un espacio para poder Promocionar sus productos Para poder comercializar Sus productos Y fue allí donde nace Esta iniciativa De todos los campesinos Crear un mercado Donde se encuentran Cada ocho días Donde se encuentran Todos los sábados Comercializando estos productos Es abierto A todos los campesinos En este momento Tenemos 70 campesinos 70 fincas Con diferentes productos Vinculadas Y esperamos Que cada día Se sumen más Campesinos sevillanos Porque esto es abierto Para todos Para participar Dentro del mercado Campesino No requieren Ningún requisito Simplemente Tener una producción Agropecuaria Un producto Que sea Que se pueda vender Que se pueda comercializar Acá en este mercado Que todos los sevillanos Puedan acceder a él A los precios justos Que era lo que buscábamos Nosotros Poder garantizar Soberanía Y seguridad Alimentaria Poder garantizar Precios justos Poder garantizar Que toda la comunidad Sevillana Se vea beneficiada Con estos productos Que traen todos los campesinos Acá los días sábados Esperamos Que este mercado Campesino Pueda después Ser llevado A la galería Donde se instale Permanentemente Un mercado Campesino Propio de la región Que no traigamos Productos de afuera Sino que Sean productos Que sean producidos Aquí en esta tierra La intención Es tener un mercado Permanente No un mercado Que sea de todos los sábados Sino que sea Continuo Para toda la comunidad Sevillana Sevilla en este momento Tiene 56 veredas Y casi de todas las veredas En este momento Están participando Comunidad En este mercado Campesino Es una variedad Significativa De productos Tenemos plátanos Cítricos Hortalizas Papa Que traen De la parte alta Productos Manufacturados Como por ejemplo La panela Del trapiche La cuchilla Diferentes productos Que vienen de distintas regiones Y que son comercializados Todos los días sábados Acá en el municipio Este mercado campesino Es un mercado abierto A toda la comunidad Puede participar Cualquier persona Que tenga un producto Agropecuario Puede venir A acercarse A ser parte De esta gran familia Del mercado campesino Están las puertas abiertas Para todos los sevillanos Para todas las personas Que produzcan aquí De esta región Y que quieran comercializar Y garantizar Toda esta producción Aquí regional Para todos los sevillanos El mercado campesino No tiene ningún costo Cualquier persona Que quiera ser parte De él Puede hacerlo Simplemente Extraer acá Todo su producto Acá se le brindará La logística Para que él pueda Comercializar Los productos Que produzcan En sus fincas ¿Qué es importante acá? Que acá estamos trabajando Con pequeños productores Pequeños productores Que no todo el tiempo Van a tener Grandes producciones Para estar vendiendo Por eso se están rotando Todo está Continua rotación Pero es un mercado Que es abierto Así una persona Tiene producto Todo el tiempo Todo el tiempo Puede venir Y vender acá Su producto Y comercializarlo En el mercado campesino El municipio de Sevilla Es hermosísimo En su gran extensión Territorial En más del 95% De su territorio Es rural Acá vivimos el campo Trabajamos del campo Nos amamos el campo Por eso es importante Que vengan y conozcan Sevilla En Sevilla Tenemos el mejor café Del mundo En el mes de noviembre Tenemos la feria De cafés especiales De los clústeres De cafés Van a venir Cafés de todo el mundo A ser acá Expuestos En una gran feria Donde trabajan Todos los campesinos Son más de 100 marcas De café Y no solamente eso Son múltiples productos Agropecuarios Que encontramos En este municipio Un municipio Que tiene Toda la capacidad Para salir adelante Y ser Una despensa agrícola Para todo Colombia El municipio de Sevilla Al norte del Valle del Cauca Es quizás El municipio Más bello Y turístico De esta región Es un municipio Que es la puerta Al eje cafetero Y por eso Aquí se cultiva El mejor café del mundo Por eso es importante Que vengan acá Que se acerquen Estamos a 45 minutos Del aeropuerto De La Tierra Estamos a dos horas Del aeropuerto De Palmira Por eso es importante Que vengan a Sevilla Porque es un municipio Para que conozcan Para que se lo gocen Un municipio turístico Un pueblo mágico Acá los esperamos Ponte al día Ingresa a nuestra página web Y solicita asesoría personalizada Tu salud financiera Es nuestro propósito Máximo rendimiento en Seba Con sal proteinada Upin La mejor sal Cantinas para leche De Plusagro Económicas Higiénicas Y durables Su empresa de confianza Problemas de noche Mosca y garrapata En sus ganados Decto Plus Onix Doramectina El 3.5% Control de noche Por 90 días Un producto Biostar Farmacéutical Reproductores Blonde Aquitán De Creadero Vista Hermosa Más carne En sus cuentas Antifúngico de primera elección Para animales de producción Teoconazol SFC Tratamiento contra hermatofitosis Un producto de laboratorios SFC Bueno, muy buenos días Muchas gracias para el programa Del Mundo del Campo Bienvenidos a este municipio De Sevilla Valle Muchas gracias por darnos la oportunidad De darnos a conocer De dar a conocer Nuestro municipio Y nuestros productos Que se comercializan En este mercado Campesino de Sevilla Bueno, es muy importante Y el mercado Campesino de Sevilla Que se creó Hace poco Más de un año Pues un reconocimiento Y un agradecimiento A la administración Municipal De Sevilla Que nos ha dado La oportunidad De abrir este espacio De presentar Este mercado Campesino A la comunidad Sevillana Donde pues De una parte Son los campesinos Que tienen la posibilidad De comercializar Sus productos De no tener Que quedar En manos De los intermediarios Y de otra parte Pues La comunidad También se ve Beneficiada Porque pues Le van a llegar Unos productos Supremamente De buena calidad Y a un precio Mucho mejor Que lo que se consigue En el mercado Cabe anotar Pues que la mayoría O casi todos Los productos Que se comercializan En este mercado Campesino Pues son unos Productos Agroecológicos No tienen La intervención De los químicos Los cuales le da Un beneficio Adicional A esos productos Que el consumidor Está adquiriendo Y los están adquiriendo Directamente De manos Del productor El mercado Campesino Se crea Como respuesta A la necesidad Que tienen Los habitantes Del sector rural O los productores Campesinos Del sector rural De comercializar Los productos Y también Como la necesidad De brindar A la comunidad Sevillana Pues esos productos Necesarios Para la canasta Básica Familiar Una invitación Muy especial A la comunidad Sevillana A los visitantes De nuestro municipio A los turistas De nuestro municipio Que vengan Que conozcan El mercado Campesino Que conozcan Nuestros productos Y que los adquieran Que nos apoyen Para que el mercado Campesino Pueda seguir Haciendo presencia En este municipio En esta comunidad Y que todos Nos podamos Tienen un beneficio De doble vía Agita ayuda A controlar Las moscas En sus instalaciones Pecuarias Aplique agita Sobre Directamente En las superficies De mayor infestación O utilice Agita En tarro Disuelto En agua Y aplíquelo Como pintura En la superficie Proteja A sus animales De las molestas Moscas De una manera Fácil Y eficaz Con agita Recuerde Siempre que vaya A su almacén De confianza Pregunte Y compre Agita De elanco Necesita la cosita Del coso Para su Toyota Llámenos Toyocar De todo Para su Toyota No sufra más Quitándose Sus botas Llegaron Los descalzadores De las maquinitas Del campo Sin esfuerzo Y sin riesgos Retire sus botas Con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos Masiva Reciba este Excelente producto Las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo En Fúquene Cundinamarca Encuentras El camino Al cielo Cabañas Totalmente Amobladas Con piscinas Personales Climatizadas Para que disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas Camino al cielo Un descanso Del otro mundo Motomar Representante De Tractor Escubota Presentó El mundo del campo